Nuestra versión de la propaganda, pero como una inca cola. La cerveza. La cerveza. ¿Qué puedo decir? La gaseosa del Perú. ¿Quién es? Inca cola. Dos paquetes de fideo. La gaseosa de tu vida. Sí, de tallarín. Delgado, ¿no? Ok, ok. Ahora sigamos con los... Con los ingredientes. Vamos a ver que tenemos ahí. Tiene nuestra encar cola. Tomate, me da. Quiero un poco. Voy a contarles lo que trata el video. El video trata de que yo me voy a cocinar. Y me voy a cocinar con la gallina, pero lo chistoso está en que... Pues yo tengo gallina. No voy a comprar gallina. Solo voy a comprar pollo. No, mi hijita. Y... Y... Vamos a comérselo. Calvo de gallina. Pero sería calvo de pollo. Ustedes nunca lo van a saber, pero yo sí. Así que... Vamos a disfrazarnos. O sea, no disfrazarnos. Nos vamos a poner lentes. Una gorrita. Un mandil. Y... Vamos a cocinar. Súper rico. Van a ver mis hermosas toallas. Mi cocina. Y todo lo que ustedes quieran ver. Ok. Y... Vamos a ver el video... Pues... Ya. Cuando termine de tomarme. Y esta vez así. Ahora sí. ¿Qué tal amigos? Estamos en un nuevo video para este hermoso canal. Y el video de hoy les traigo... Cómo preparar un rico carne o gallina. Sí, sí, sí. Me lo han pedido. Y les hablé también. Así que vamos a hacer carne o gallina. Primero necesitamos... Esto. Sí. Un sombrero. ¿Para qué? Pues para nada. Solo para contérmelo. Necesitamos... Los materiales. A producción. Fideo. Mucho fideo. Está acabando el fideo. ¿Qué más necesitamos? Eh... Hongos y laurel. Hermoso. Hermoso. Eh... ¿Qué más necesitamos? Una bolsa. ¿Qué hay en esta bolsa también? Pues la abrimos. Ábrete. Ah. Nada. Listo. Eh... Tenemos cebolla. Mucha cebolla. Cebolla. Eh... ¿Qué más necesitamos? Un sabor... Importantísimo. Maicena. Durgea. Porque me encanta Durgea. Necesitamos... Un rico tomate. Like. Y... ¿Qué más necesitamos? Necesitamos... Huevo. Mucho huevo. ¿Qué vamos a hacer, amigos? Ok, tenemos que picar la cebolla A ver, agarramos una tabla Ah, voy a buscar una tabla Sí, encontré la tabla Y ahora vamos a seguir con el video ¿Qué hacemos? Pues agarramos una cebolla La ponemos en la tabla Y vamos a cortarla Cuando agarramos la tabla Y supongo que se parte por la mitad primero Ok, este es de muchas cosas, amigos Ok, y ahora tienen que cortar a los extremos, me dijeron Y dejar acá Cortamos a los extremos Y a los extremos Ahora dejamos esto y se pela Si agarras una capita A ver Otra capita Y ya está Tenemos un poco ahí Agarramos y la mamá dijo que la hagamos con 40, 40 Así, así Está delicada, es hermosa Amigo, me está haciendo llorar la cebolla Bueno Quiero que vean mi cara llorando Estoy llorando Si soy yo No aparece en mis manos Pero si soy yo Estoy llorando mucho, amigos Se los juro, estoy llorando mucho A ver, seguimos ¿Cómo la mamá puede cocinar cebolla? No entiendo Seguimos picando, amigos A ver Tenemos ahí cebolla, ahora sí Ah, deja de llorar un poco ¡Adrián! Ok Mamá me dijo que la separaran una parte de la tabla Pero no Vamos a agarrar esta cebolla Y la vamos a meter en una bolsa Sí, porque así soy yo Tomamos una cuchara Y metemos todo Todo A la bolsa ¿Para qué, Adrián? ¿Lo vas a botar? No, no lo voy a botar Solo Lo voy a guardar hasta el final Sí Ahora Volteamos Listo Lo limpiamos Con un trapo hermoso Y yo tengo mi trapo aquí Y ahora tenemos que Poner a hervir agua Eh, dejamos los huevos acostados Y agarramos una olla Todo de aquí Una olla más o menos así Ya la vieron No sé si la han visto Pero Ok, están escuchando mi caño Abro el agua Ok, son como una taza de agua Agarramos fósforos Que son No sé qué marca son Son Cangaro Algo así Canguro Ponemos a Ok Podemos hervir el agua Ahora Eh Agarramos la cebolla Y Agarramos un poco de ajo Que vamos a buscar ajo Porque No sé dónde está el ajo Así que No voy a estar por aquí Pero no sé dónde Exactamente Lo sigo buscando Y creo que Me voy a demorar un tiempo En buscar En encontrar Así que Ustedes no van a ver eso Y ya le encontré Exacto ajo Agarramos un Un diente de ajo Y Ponemos aquí Sí Como se corta Nada podría Agarras esta cosita Y Vamos a desglosarlo Creo que debería ponerla A un lugar Así que Agarramos otra bolsa Y ponemos Lo que nos va a sobrar Ajá Todo Todo Vamos a ponerlo aquí Y Ponemos aquí Lo arrugamos Y vamos a ponerlo aquí Sí, exacto Y Adrián ¿Dónde puedo conseguir Tu cuchillo hermoso? Está amarillo Sí, sé que está mirando Pues Pueden conseguirlo En ninguna parte Porque no lo he comprado Lo he hecho Literalmente Ah No puedo Ah Se me pegó Listo Listo Ahora sí ¿Cómo es esto Adrián? Es fácil Agarras así De esta parte Y Machuco es así Como raspando Entonces Como se raspe Se va a ser bonito Pero lo usamos ya casi Ahora Agarramos Y ponemos Esta ya no la vamos a dejar Esta cebolla Y ahora sí Agarramos el ajo Mamá me dijo Que Una olla Prudente Así que ¿Qué tenemos que hacer? Pues Agarrar esto Ponerlo en una olla Una jarra hermosa Agarramos un tapo hermoso Y Ponemos a borbilla Sí A borbilla Adrián Es una frase peligrosa Sí es peligrosa Pero Estoy calificado Para esto Así que Ah me quemo Me quemo Me quemo Ah me quemé Bueno no importa No sé si quieren ver este proceso Porque solo lo que esto no ha costado Ok Así que Pausa Y listo amigos Ahora sí Agregamos el ajo Que está previamente picado Ya Agregamos a la A la esta Ahora sí Agregamos un poco de Ají de color Esto lo guardamos aquí Ah Guardate Un poco de ají de color Sí Un poco de ají de color Y dejamos el toque Ok Ahora La cebolla La cebolla hermosa Y Nos vemos Ah me da miedo amigos Ah No me quiero quemar No me quiero quemar Ah Se ha caído la cuchara Bueno 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 Ok Ok Recasamos la cuchara Sí Después Tenemos que Ya he hecho Hasta que se doy Ok Vamos a cambiar De cuchara Sí Y sí Ya está Consigimos una cuchara Más prudente Movemos Y movemos Supuestamente Tenemos que mover Hasta que Todo esto esté dorado Así que Falta mucho Listo Terminamos de dorrar eso Y agregamos El agua hervida Listo 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 Amigos Sí Ya agregamos el agua Tenemos pollo Así que Vamos a poner al costado A ver Quitamos esto Quitamos la No La tabla Si vamos a necesitar Así que dejamos esto aquí Adrián ¿Por qué no cambias De cuchillo? Pues porque no quiero Si tengo otro Pero no quiero Tengo en verde También Pero no quiero Así que Ahora ¿Qué hacemos? Pues ponemos la tabla aquí Y vamos a Sacar un poco De una presa de pollo Que por cierto Están muy Muy Difíciles de sacar Ay ¿Cómo los voy a sacar? Ah No había pensado en eso Ah Que no había pensado en eso Que no se pueden O sea Miren esto Son estas Bloques de hielo A ver 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 Ya está Ok Esto es uno Supuestamente Vamos a meterlo Todo entero ¿Sí? Se debería De retirar Adentro Ahora Sigue teniendo Las manos Muy limpias Movemos Todo Movemos Todo Siendo que Se pararse Ok Ya tenemos Presas Dejamos Esto aquí Está muy bien Amigos Así que Seguimos Hermanito ¿Qué has intentado Hacer en tu comida? Es la gallina ¿Qué ha salido? No sé Una mixtura Es porque Tiene el color De negro No sé Esto Ha cocinado Mi hermano No sé Que sea No digo Que le echan O de silabrio Te lo juro No sé No sé No sé No sé No sé